¡Hola familia de YouTube! ¿Cómo han estado? Miren, vamos a hacer un cheesecake de blueberry. Miren, los ingredientes. Vamos a ocupar un molde de estos que son de 9 pulgadas. Y vamos a ocupar un... son 300 gramos de blueberry. Esto es para la mermelada. 300 gramos de blueberry. Son 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de maicena y medio jugo de limón. Y para el cheesecake vamos a ocupar 3 barras de queso Philadelphia de 225 gramos. 4 huevos, 3 cuartos de taza de azúcar. Es este... medio... es un cuarto de taza de heavy cream y 2 cucharadas de vainilla. Y para la costra vamos a ocupar... Taza y media de esta galleta de vainilla. Ustedes pueden usar de la que gusten. Nada más que sea de vainilla. Puede ser marías o algún otro tipo de galleta, pero de vainilla. Con una barrita de 113 gramos de mantequilla que vamos a derretir y la vamos a unir. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, aquí vamos a poner los blueberry. Le vamos a poner el azúcar. El juguito de limón. Miren, le ponemos y le vamos a poner la maicena. Y empezamos a hacer la mermeladita. Esto es rápido. Solamente son 10 minutos. Ya molí la galleta. Miren, aquí está. Y le vamos a poner la mantequilla para ponérsela al molde. Y ya quedó la mermelada de blueberry. Miren, ya le puse la mantequilla. Aquí al... Al polvito de la galleta. Y lo vamos a poner bien asentadito aquí en el... En el molde. Yo no le voy a poner en las paredes del molde. Nada más aquí lo voy a emparejar muy bien. Y miren. Así se lo ponemos. A manera de que... De que todo quede bien repartido. A ver. Esto se hace muy rápido. Y lo vamos a meter... En lo que preparamos el... La pasta del cheesecake. Lo vamos a meter al refrigerador. Aquí quedó, miren. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí ya tengo los... Los tres barritas de queso. El azúcar y la vainilla. Lo vamos a batir muy bien para ir poniéndole los huevos uno por uno. Le ponemos todos los huevos. Los cuatro huevos. Y vamos a batir muy bien. A integrar perfectamente. Vean, aquí ya le estoy poniendo la crema. La crema pesada. Miren, ya nada más es una ligera... A poder integrar bien. Y yo les recomiendo que esto lo batan así con un batidor de globo. Porque si lo baten en la batidora. Tienen que ser atentas a no meter mucho aire. Porque al meter el aire. Al cocer. Se logra inflar. Y lo que queremos es un... Muy suavecito. Muy sabroso. Muy esponjoso. No queremos burbujas en medio del... Del cheesecake. Bueno. Pues ahorita ya lo vamos a meter al molde para ponerle los blueberries. Miren, solamente así. Una ligera... Con la crema pesada. Vean, aquí ya vacié todo en lo que batimos. Lo vacié al molde. Y miren, al molde le puse este aluminio para que no le vaya a entrar agua al cocer. Y vamos a necesitar un molde para que le pongamos agua caliente y lo metamos así al horno. Lo vamos a meter por... Por una hora, diez minutos más o menos. A ciento ochenta grados centígrados y trescientos treinta Fahrenheit. Y aquí le vamos a poner... Pues muy poquito arriba, miren así. Así le vamos a poner un poquito. Que no se sume porque... Pues queda espeso. Y nada más así con la colita de algo. Lo vamos a poner... Así, miren. Y así lo dejamos. Y lo metemos... Al horno. Ahorita en cuanto salga... Y enfríe un poco, se los muestro. Miren, ya salió del horno. Duró una hora. Y miren, no les tiene que quedar muy duro. Así blandito de en medio. Solamente con una hora estuvo muy bien. Bueno, lo voy a meter al refrigerador. Ya enfrío ahorita. Y lo voy a dejar unas seis horas. Mañana que salga, se los muestro. Vean, ya lo desmoldé. Ya es el otro día. Estuvo toda la noche en refrigeración. Y miren qué bien salió. Bueno, vamos a presentarlo. Y miren, así quedó este pie. Vean qué cremoso queda por dentro. Pues bueno familia, espero que les haya gustado esta receta. Y que lo preparen para que vean qué rico queda. Pues que Dios me los bendiga. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.